La visión que nosotros tenemos es que no se puede tolerar una acción de esa característica, es necesario reprimir, no, hay que detenerlos y juzgarlos y que sean sancionados con lo que el propio Código Penal establece y esa acción es la que llevamos a la práctica, por eso hay detenidos en la Provincia de Buenos Aires, en Río Negro, en Neuquén, en San Juan y en Río Cuarto, nuestra visión no ha cambiado, el día de ayer no hemos tenido gestos y otras características, así que vamos a seguir trabajando buscando los instigadores de esta acción para ver exactamente cuál es el objetivo que han perseguido que por supuesto fracasaron. ¿Qué línea de investigación manejan respecto de quiénes pueden ser los instigadores? Fundamentalmente ciberdelito de la Policía Federal que está siguiendo todos los casos y tratando de identificar las direcciones IP para poder dar con los titulares. ¿Hay una sospecha de intencionalidad política detrás de esto? Absoluta, absoluta, esto no es una necesidad. Hasta este momento creo que la Provincia de Buenos Aires, lo escuché a Berni ayer, creo que era en el 96, y después los otros números no los tengo exactos, pero todos los que fueron detenidos se sigue trabajando con otras detenciones sobre instigadores que a través de ciberdelitos de la Provincia de Buenos Aires también se han identificado. Bueno, seguiremos por ese camino. Yo recuerdo del 2001 las situaciones que se veían y las cosas que he escuchado. Un señor que decía que él no quería estar en ese lugar, pero que el chico de él tenía hambre y él no iba a permitir que su hijo tuviera hambre, que no le encontraba la vuelta de cómo resolver lo que pedía disculpas, me pareció terrible lo que decía ese señor, no me lo olvidé nunca más. Bueno, eso era lo que pasaba, hoy no pasa ese lugar, hay mil ventanillas que le resuelva el problema a cualquiera de cualquier lugar y nadie le pide ni le pregunta de qué partido es ni a quién votó, con lo cual lo que hay que hacer entonces es trabajar en ese sentido, resolver quiénes fueron los instigadores y sancionar y dar por terminado estas cosas en la Argentina de hoy.